No me queda más que perderte en un abismo de tristeza, lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte mi felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una gran posibilidad Y esto que no es el amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que ver y ten como solo amiga Y aunque vivía enamorado, totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue, amor Por mi parte, lo más lindo Y el más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Hasta sospecitas con cariño Es la que les gusta, está bonita velada ¡Gracias! 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 Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amiga Y aunque vivía enamorado, totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue, amor Por mi parte, lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Ok Queremos entrar a sus casitas poco a poco A sus corazones Este, queremos de alguna manera que Se sientan Gracias